Edgardo, ha pasado mucho tiempo, de aquel febrero de 1952, cuando tu padre y vos ahí como industrial incipiente, vivían la gran satisfacción de la primera caldera que se incorporaba a la industria nacional. Sí, efectivamente. Hay una foto que quedó de la caldera número 4, que se instaló en Bajada Grande, en una saitera Galici, de Paraná. A donde yo estoy ahí en la foto, con mi padre y los 4 obreros que tenía, y me acuerdo que yo tenía 11 años, estaba de pantalones cortos todavía. Bueno, de ahí han pasado 63 años, hay más de 6.500 calderas construidas, funcionando en el país, en el exterior, y bueno, se ha arribado después de todo ese trabajo a lo que vos estás viendo ahora. Y hoy, Fabio, vos como responsable del área de producción, estas calderas que vemos que ya están listas para despacharse, ¿no? Sí, son calderas que estamos por entregar para centrales térmicas, y otra para industrias frigoríficas, que estamos viendo en este momento. La gente de Matievich, ¿verdad? Matievich, sí, que tiene industrias por esta zona acá. ¿Tienen alguna característica en especial estas calderas? Sí, son calderas de gran dimensión y bueno, como en lo... Son para combustión de combustibles líquidos, es decir, puede ser gas, generalmente, o petróleo en caso de emergencia, pero hoy el costo del gas es muy inferior al del petróleo, entonces... Lógicamente que todo esto lo estamos compartiendo con ustedes con gran alegría, porque esto se escucha mucho ruido, hay mucho trabajo, y esta es la gran satisfacción.